Ahí va. Bienvenidos a todos a enseñar, aprender y desarrollar con tecnología electrónica. Una conferencia de Carlos Felipe. Les quería recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram como TICMAS y en Twitter como TICMAS-EDU. Ahora sí, que lo disfruten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La charla tiene un nombre para el cual tendría que explicar cómo fue que nace ese nombre. Tiene mucho que ver con Facebook. Por lo menos con la época en la cual yo descubrí Facebook. La conclusión a la que uno llega normalmente cuando habla con las personas y se refiere al fenómeno de la informática y de la Internet es que la mayoría de nosotros ve la computadora en un momento y el teléfono hoy como una especie de búsqueda, de fuente de búsqueda inagotable. Uno se sienta a ver qué encuentra. Mi primer contacto con Facebook lo que hice es, bueno, la mayoría de lo que hacemos cuando entrábamos en Facebook hace 10 años era ver cómo estaban nuestros viejos amigos, quién estaba y quién no estaba, etc. Y la otra es, ¿qué información útil se encuentra en Facebook? Bueno, hace 10 años cuando uno ponía electrónica en Facebook lo que aparecían eran páginas de música electrónica. La que más recuerdo el nombre, la electrónica se baila así. La idea fue, bueno, buscar un lugar donde en ese momento subir diagramas de circuitos electrónicos, información, consejos, para que no todo aquel que no siga ingeniería electrónica, ni siquiera tecnicatura electrónica, tuviera un lugar donde poder acudir y empezar a probar, a armar pequeños circuitos, con garantía de que funcionaban. La idea era circuitos probados, obtenidos de revistas, de información técnica, incluso de lo muy poco que había en Internet. No solamente Facebook tenía poca información de electrónica en esa época. La Internet en general, hace 10 años, tenía bastante poca información. No existían páginas como instructables o, por lo menos, no se tenía conocimiento. Y a la vez que fuera con componentes que se pudieran conseguir en este país, por lo menos en esta zona. Entonces, bueno, así surgió la electrónica. No solo se baila, yo provengo de la educación técnica, soy profesor de secundaria, en la especialidad electrónica. La idea era buscar consejos y, sobre todo, cosas para que se pudiera... Estamos hablando de mucho antes de todo ese surgimiento de la cultura maker, que iba a venir mucho tiempo después. Bueno, la página tuvo su aceptación. Mi objetivo hoy era que hoy que estamos tanto en la cultura más de la programación, del software, del desarrollo de juegos, algo de electrónica hay con el tema de Arduino. ¿Qué pasa con la electrónica tradicional? ¿Qué pasa con la electrónica que hacíamos hace unos años? Y que la idea es mostrar que todavía se puede seguir haciendo. Porque cuando el módulo de Arduino, imagino que más o menos sabrán a qué me refiero con Arduino, no cubre nuestras expectativas, si queremos hacerlo o más grande o de otra forma, o hacer un módulo que todavía quizás no está, bueno, podemos recurrir a la electrónica. Estaría fallando el control remoto, ¿no? Está encendido. ¿Pasó? ¿Para ver? Ahí, pues. ¿El de atrás va? Ah, ahí está. La gran solución de la electrónica, prende y apaga. Es lo primero que te van a decir, cuando no sepan qué decirte, prenda y apague. Bueno, la primera vez, ¿qué es electrónica? Para algunos es un ritmo musical, para otros es algo que se desarrolla en laboratorios, pero también, y eso es lo que intento explicar hoy, es algo que se puede hacer en cualquier lugar, depende de las expectativas que uno tenga, y depende de a quién apunte. ¿Qué sería la parte experimental casera? Otra vez, volvimos primero. Bueno, entonces decía, se dice electrónica, antiguamente la electrónica era la música producida por medios electroacústicos, los conjuntos musicales de música electrónica estaban formados por músicos y por músicos y ingenieros en electrónica. Sabemos toda la historia de los sintetizadores, de los programas, los software para componer música. La electrónica es una, en realidad, el origen de todo es la rama de la física que estudia el movimiento de las partículas eléctricas y el control. Pero en realidad, la definición más moderna de electrónica es el manejo de información en forma de señales eléctricas. Es decir, toda aquella información que uno pueda convertir en una señal eléctrica que la represente, se puede tratar, mejorar, almacenar, transmitir, hasta reproducir en forma electrónica. Además, es un hobby. No se necesita ser ingeniero en electrónica ni técnico en electrónica para poder desarrollar cosas en electrónica. Por supuesto que cualquier estudio avanzado sobre cualquier ciencia te proyecta mucho más y permite hacer muchas más cosas. Pero en realidad, y por lo menos cuando yo empecé a estudiar electrónica hace bastante tiempo, era un hobby que podía practicar una persona aunque no se dedicara específicamente a estudiar electrónica. De hecho, había revistas de uso cotidiano que se podían conseguir semanal o quincenalmente en los kioscos de revistas y de diarios que eran para jovistas en electrónica. Ejemplo más claro de lo que es la electrónica es lo que estoy haciendo yo en este momento. Hay un captador, está recibiendo mi voz, la transforma en una señal eléctrica, viaja a través de cables a un dispositivo electrónico que está acá atrás de las vasbalinas para que la mejore, para que le dé más potencia. Y en la otra punta de la cadena un elemento que va a ser la fusión inversa a este. Mientras este recibe mi información y la transforma en señal eléctrica, estos dos se encargan de, la señal eléctrica mejorada y tratada convenientemente, volverla a transformar pero en un sonido que abarque a mucha más gente. Si yo apago el micrófono en este momento no me escucharía absolutamente nadie. Entonces, bueno, la necesidad que resolvería el sistema electrónico potenciar la voz de una persona que está hablando. Ejemplo más común de actuador, que es el de este mismo micrófono, una bobina de alambre colocada en un imán. Cuando esa bobina vibra por la voz, la voz es una, es el aire que yo estoy largando mientras estoy respirando, hace vibrar una membrana, la membrana hace vibrar la bobina y tengo una salida de señal eléctrica. Débil. Este elemento no genera mucha energía eléctrica. Un circuito se va encargado de tomar esa señal, darle la potencia suficiente, y un elemento inverso al micrófono que se va a encargar de tomar la señal eléctrica mejorada y arreglada y hacer el efecto opuesto. Vibrar para que esa vibración produzca vibraciones sonoras y que no me va a salir otra vez la información original sonido. Este ejemplo que acabo de dar y que constituyó casi la mayor parte de la historia de la electrónica lo que se conoce como electrónica analógica. ¿Por qué analógica? Porque la señal que ingresa al sistema es análoga o parecida a la señal que está, a la formación original. En este tipo de electrónica o este tipo de sistemas, lo importante es la forma de esta señal. Cualquier alteración en esa forma produce alteración de la información y pérdida incluso. El otro tipo de electrónica que se conoce es una que trabaja, en lugar de con señales como la que vimos anteriormente, con muchas variaciones de amplitud, con elementos que solamente pueden tener dos estados muy distintos y exclusivos. Los dos flotadores del tanque de agua que está cortado acá esquemáticamente pueden estar abiertos cuando no hay agua o cerrados cuando el tanque está lleno. La bomba que llena el tanque puede estar enviando agua o no. Los captadores acá son los flotantes y el elemento actuador, la bomba. Entonces, si graficáramos el tipo de señales que intercambian estos elementos, esta señal, a diferencia del anterior, solamente tiene dos niveles posibles de amplitud. Dos valores distintos. Si se modifica la amplitud, se puede llegar a obviar y no va a alterar la información. Y la información acá está contenida en o la cantidad de estos pulsos que se generan o en la secuencia con la que vienen y es más fácil de almacenar. Dicha electrónica es la que se conoce como electrónica digital. Actualmente, los sistemas analógicos que van quedando son cada vez menos. La mayor parte de los sistemas son mixtos. Bueno, los interrogantes. ¿Necesito estudiar en una escuela técnica sí o sí electrónica? La verdad no. Depende a lo que uno apunte o a la perspectiva que uno tenga. Si uno quiere entretenerse, hacer pequeños proyectos que relativamente funcionen y que solucionen pequeñas cosas cotidianas, no necesita un estudio superior para conocer lo básico de electrónica. ¿Me conviene comprar los módulos hechos? Siempre y cuando encuentre los módulos que respondan a mis necesidades, sí. Si cuando uno ya empieza a querer necesidades especiales, no sé, más cantidad de salidas, más cantidad de elementos a controlar, etcétera, y ya conviene tener un poco más de conocimientos de electrónica e incluso saber uno cómo fabricar esos módulos ya armados. ¿Qué necesito saber para hacer mis proyectos electrónicos? Conocimientos básicos de inglés. Obviamente, buscar un... No solamente ingresar a Google y poner el término de búsqueda, sino saber discriminar entre todo lo que aparece lo que puede ser útil o solamente es propaganda. Operatorias básicas, mecánicas, como taladrado, corte, medición, trazado y soldadura con estaño si quiero hacer mis propias placas. Los componentes electrónicos van montados sobre una placa que se llama placa de circuito impreso. Bueno, esa placa hay que operarla básicamente. Interpretar y realizar croquis. Siempre es bueno dibujar de antemano lo que se quiere hacer. Esto no sería solamente útil para la electrónica, ¿no? Proyectar y saber de antemano qué queremos hacer es una cosa bastante útil para la vida. Y conocimiento básico de los componentes que utilizaríamos. Los componentes están clasificados de acuerdo a su función y entender más o menos lo que necesitamos para cada cosa no debería llevarnos mucho tiempo. Hoy en día conocimiento del software alguno del software que está aquí el primero, por ejemplo es un software pago pero el segundo no. El segundo software que se llama Fritzin se descarga gratuito es con licencia gratuita. Yo saqué de esta charla el tema de Arduino porque hubo otras charlas sobre Arduino por eso no lo incluí. Ese programa el segundo Fritzin permite interconectar módulos de Arduino para poder hacer diagramas viene con la mayoría de los módulos de Arduino y bueno, líneas de herramientas pinza y alicate soldador estaño y una sierra para cortar las placas pequeñas. Las páginas de divulgación páginas donde van a poder encontrar circuitos instrucciones de armado funcionamiento básico para saber si lo que hicieron funciona o no pavlin.com.ar la electrónica no solo se baila que sería la versión web del original grupo de Facebook para los que no tienen Facebook profesor Molina la cual además de tener circuitos electrónicos tiene muchos tutoriales o sea explicaciones paso a paso no solamente sobre electrónica en sí sino sobre procedimientos y sobre placas construye su videorockola que si bien específicamente habla de cómo construir una máquina expendedora de música tiene muchísimo sobre amplificadores de audio fuentes de alimentación distintos módulos electrónicos que se usan en un montón de cosas y para específicamente robótica que también la saqué de esta charla porque hubo muchas ya sobre robótica robots argentina.com.ar también van a encontrar desde circuitos para hacer y probar hasta tutoriales específicos de cómo funcionan los motores cómo funcionan distintos componentes electrónicos bueno muchas gracias a todos quería perdón si por ahí fui demasiado rápido quería agradecer a Javier Rodríguez que y a todo el grupo de Rejunta por el cual estamos todos hoy acá y bueno muchas gracias gracias